Sueño de la Alhambra ¿Por qué será? Duerme sobre la fuente la rosa blanca del alma en nenúfar convertida por los sueños de la Alhambra Sueños de agua clara, sueños que susurran rumores de madrugada Luz del agua de la Alhambra en la luna iluminada descendiendo a las entrañas del amor y de la muerte en las noches de la vida Gracias